¡Venga señores, todo el mundo para adentro! Que va a dar comienzo la misa La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Padre Zorro Una misa conocida y popularizada por unos entrantes Y una perlita muy monstruosa que esta semana no defrauda Y por ese motivo le calzo fácilmente a esta misa Un 9 sobre 10 de nivel de monstruosidad Por varios motivos, yo te cuento Tenemos la investigación de IberoSarms Por algún tipo de procedimiento un poco anticristiano Tenemos a Zuita completamente desatado Exigiendo el pago de 4.500 euros que le debe en whisky Y no se han pagado En consecuencia el señor Zuiti le ha metido hackeo al canal Según Rod Montana, aunque no ha sido hackeo Porque tenía las claves, tenía los códigos, tenía acceso Y por si fuera poco, que todo esto que te he contado Que a poco más te puedes ir para casa Porque te he hecho aquí un spoiler que te cagas, eh Por si fuera poco, eso es la perla más monstruosa de esta cabeza De no pelos, pero de entrantes tenemos una rotura Lo tengo que grabar Me acabo de sacar el hueso de la rodilla Mirad ¿Lo veis? Tenemos una rodilla un poco, un poco complicada Entonces esta misa es bastante monstruosa Sin más dilación chicos, guapos, guapas, guapes Felices navidades y todas esas cosas Vengo activísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me acabo de tomar un café ahora Que son las 6 de la tarde Y yo los cafés a mañana Voy, esta noche no dormimos, ¿eh? Sin más dilación, comenzamos Primer entante señores Le voy a titular algo así como Borja Sanfélix y la profecía de la rodilla Pocha Lo siento Borja, un poco pocha Borja Sanfélix Conocido por estos lares Por estos dominios como el príncipe encantador Pero en esta misa vamos a ser un poco humanos Porque ha ocurrido algo que a mí me da pena Yo con este señor tengo muchas diferencias Múltiples diferencias Diferencias insalvables Pero somos humanos Y de humano a humano De zorro a humano Pues empatizamos un poco Y yo el tema de las lesiones Es una de las cosas que más empatizo Porque eres una puta de lesionarte Y si encima es por segunda vez En una rodilla que ya tenías mala Esto tiene que ser muy frustrante ¿Qué ha pasado, Pater Zorro? ¿Por qué tan bello? ¿Por qué tan activadísimo? Pues básicamente estaba esquiando Por los montes andorranos Y alguien, un poco desafortunadamente Puso un banco en mitad de su camino ¡Hostia! Ha sido esa puta mierda Que parecía nieve virgen Vete o por la nieve virgen No había manera de frenar Había un puto banco aquí en medio Y me he comido con la rodilla El puto banco, tío Y se me ha salido Zorrete Durante tu vida te vas a encontrar A personas muy malas Chicas muy tóxicas Personas muy dantescas Pero Borja Sanfélix Se ha encontrado un banco ¿Y dónde está el banco? Ahí Ahora lo he movido yo Yo tengo una hostia De frimas En un principio se pensaba Que le iban a tener que operar De dos tendones El rotuliano Y el cuadricipital Me cago en la hostia Que lo he tenido que repetir esto Varias veces Cuadricipital Luego por lo visto Solo fue uno Cotilleando un poco El perfil de Borja Sanfélix Para preparar esta tremenda misa He caído en una especie De vídeo de reel Donde por lo visto Borja También estuvo lesionado Del pectoral Por lo visto También hace tiempo Se desgarró del pectoral Y ha hecho como una especie De vídeo de estos motivacionales Borja De verdad te lo digo Diferentes entre tú y yo De aquí a la luna Porque tú mucho Gas, gas, gas Y yo de gas Yo bastante poco Pero escúchame Recupérate De verdad te lo digo de corazón Recupérate Ahora bien A la que te recuperes Vuelves a recuperar Tus títulos principescos Y volverás a ser Del apuesto príncipe encantador Ahora bien Yo ya lo sé de sobra Pero Cálmate Vas a dar por culo Uy lo que no te ha escrito Cálmate Sácate alguna cosilla Motivacional Un poquito Cálmate No des demasiado la turra Porque este señor Cuando estuvo malo del COVID Que lo hemos pasado Prácticamente todos A poco más Es un héroe sin capa Borja Por favor Que nos conocemos Borja Que coges un catarro Una fiebre Una especie de torzón Ahí de tobillo Y montas Video motivacional Acaba de ir el médico En este momento Os cuento todo Sin pelos en la lengua Hay esperanza Pero también Hay bastantes riesgos Ahora en serio Recupérate Ahora también te digo Borja Es que de verdad Que de verdad Que le quiero respetar Me cago en la puta Pero que se hace difícil esto Borja También te digo Que tienes un dormir Un poco raro Tienes un dormir Un poco torcido Eso suena raro Borja Que estás para tirarte Que eso suena mal Borja Ahí va eso María Eso lo puedes tirar Eso quema Estaba por lo visto Celebrando lo que viene a ser La consecución De su participación En el Olimpia Donde no le ha ido muy bien A María María Ánimo Te tienes que alejar De sus batidos Vamos a apoyar Y después Y después en ese tipo De celebración O lo que fuera Aparece un salvaje Cebún Que eso es como Un dios Del Olimpo A su lado Lo sé Zorrete Son unas milésimas De segundo Pero un dios Se comenta Porque Cebún Está intratable Ha ganado ya Cuatro Olimpias Y tiene pinta De que Pues va a ganar Lo que le apetezca Son cuatro milésimas De vídeo Pero Zorrete Yo te lo enseño Porque claro Yo creo que la historia La hizo Kim Y yo creo que le dio Un poco de palo Lo que es grabar A un dios Terrenal Ahí Haciéndonos una visita Kim por favor Enfócale un poco más Unos segundos Coño que este entante A poco más no entra Por falta de duración Como tú Zorrete En la cama Que duras poco Vamos a apoyar esta noche Tercer entante señores Y traemos A Juanfaro Y la profecía De la ruina Juanfaro Conocido multimillonario De nuestra querida Comunidad business Al que le gusta Mostrar esa vida Lujosa Y ostentosa Que posee Por lo visto Hay muchas personas Muchos detractores Que le quieren ver caer De todos es conocido Que en este mundo Y en cualquier otro mundo El que sobresale Un poco Sea en el nicho Que sea Le gusta Le gusta a la gente Cortar un poco La sala Por lo visto Hay gente Deseando ver caer Al rey Varo Que algunos insinúan Que están un poco Un poco arruinados Hay gente deseando Que sus arcas Estén en números rojos Por lo cual Producción Échatelo Gracias producción O lo enseño Zorrete Básicamente El señor Juan Farete Subió una historia Donde Bueno Ya podemos ver Que en anteriores historias Le había tirado un poco De bif A una pequeña Zapatilla voladora Porque en historias anteriores Le señala lo siguiente Todo el gym vacío Nadie te quiere ver Paga fanta Bueno bueno Aquí una retaila De insultos De la hostia Pero ya en la siguiente historia Pues Le comenta Lo siguiente Vuelta a casa De los padres Vaya Puntos Suspensivos Parece que la economía Ya no acompaña tanto Jijiji Emoticono De verificado Y tres emoticonos Partiéndose el culo Y por último señala Parece que te estás Casi en la ruina Puntos suspensivos De nuevo Llámame loco Pero Yo que sé Si te vieran Mudarte a casa de tus padres Durante unos cuantos meses Pues a lo mejor Si puedes intuir Que la economía Va mal O que algo ocurre Pero Que te vean en casa De tus padres En fechas señaladas Como las navidades Llámame loco Pero Hater de Juanfaro Te has tirado un triple Que te cagas Ha sacado los cohetes Para celebrar un poco Antes de tiempo Llámame loco Pero en navidades Visitar a tus padres Y reunirte en su casa Sinónimo de ruina Hostia puta Tío A ver Que me estáis Reventando mensajes aquí Por el otro idiota Del mensaje Ya sabéis Que a mí ni me afecta Todo viene en la cabina Pero Dorrete Para acabar el año Claro Todo eran risas Todo era un poco De bif Todo era un poco Aquí yo puedo Con la expresión social Me gusta aquí Anguilas Marejadas Y tal y cual Pero Juanfaro Es el pirulis Juan Tenemos que hablar ¿Qué pasa? El problema de ir Con este tipo de coches Es que hice un giro Porque lleva tarde Y hice un giro De esos Que bueno Línea continua Girar Cambiar de De sentido Juanfaro Pro Pro En pirulas Él dice No El problema De mi coche Claro Es que es como Muy visible Entonces haces una pirula Y es más fácil verte Juan cabrón En todo caso El problema Es hacer la pirula Ese es el problema De base El problema De ir con este tipo De coches Coches no tiene La culpa Juan Estaba aparcando Y ya me vi en dos policías Locales Y me dicen ¿Sabes que ha hecho un giro? Y yo Joder Si no había policías Ya es que te vimos Desde lejos Y yo Ya Dice bueno Pues ya sabes lo que es ¿No? Ya Ya Juan los reyes Te van a traer un poco De carbón Granuja Entrante número 4 Y le vamos a titular Algo así como Badín cabalera Y la cruzada Contra las máquinas Porque si Este señor No se calma Este señor es un calisténico Purista Conocido por todos Que Tiene un poco de aversión A lo que vienen a ser Las máquinas guiadas Cualquier tipo de estructura Cualquier tipo de polea Cualquier tipo de hierro Bueno claro Que es un poco paradójico Porque si es hierro Para formar una barra Anticristo Si es hierro Para colgarlo En una estructura Y hacer dominadas Bien Claro Esto 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 da Esto da Para hablar O que Badín Esto da Para hablar O que O hierro mal Para todo O hierro bien Para todo Badín Fuera de coñas Pero Badín Cabalera Máquinas Y cualquier tipo De sistema De poleas Me cago en la Ostia Le da un poco De urticaria Y por lo visto Hay un vídeo Donde él sale Pues diciendo Que todo caca Que hay como varios escenarios Donde sí que contempla El uso de este tipo De máquinas Como gente Tullida O gente que Tienen 300 años Y cabalgaban Encima de un tricerato Si cumples Alguno de estos Dos requisitos Puedes utilizar Las máquinas Si no Te revienta el pecho Te ve Badín Cabalera Y te hunde el pecho No voy a sacar Fragmentos De su vídeo Donde pone a parir Las máquinas Porque Badín Cabalera Es un poco De gatillo Rápido Y te mete Tremendo strike Que te deja un poco Mirando pa' cuenca Pero en fin Nico Bastante salvaje A cuerpo descubierto Le ha hecho Sin miedo alguno Al strike Donde sale Rebatiendo Los argumentos De Badín Cabalera El resumen Es muy sencillo Las máquinas Antinaturales Lo que de verdad Mola Es todo lo que sea Así un poco Como más salvaje Vamos a hablar de esto Pero brevemente Porque esto es muy científico Y a mi me da una pereza Que te caga Y digo yo Solo digo yo Teniendo un elinco De herramientas Disponible Ahí de la hostia ¿Por qué volverse Un radical Y un auténtico Polarizado? Digo yo A mi me pasó Con la guerra De la Nintendo 64 Y la Play Yo era un radical De mierda De la Nintendo 64 En mi casa Yo ahí Forza Nintendo Pero luego iba Sibilinamente A la casa de un colega Y me echaba ahí Un Metal Gear Solid Y se me ponía así Que no me cabía Ni en el pantalón Llegó un momento Claro es que yo era un chaval Pero llegó un momento En el que Me hice así Y dije Es que a tomar por culo ya Esta guerra Estás perdiendo tú En esa guerra Estaba perdiendo yo Porque estaba dejando De disfrutar De los juegos de la Play Por ser un radical De Nintendo Moraleja Final de la historia Mosca ¿Qué te pasa? Me compré la Playstation Con el Metal Gear Solid Resident Evil 2 Y el niño más feliz del mundo ¿Por qué? Porque tenía el Zelda Y el Metal Entonces Eso es la perfección Moraleja Que si puedes utilizar Todas las herramientas Utilízalas Badín Cabalera Coño ya Que muchos sois calisténicos Puristas Empezáis en un parque Ahí a cuervo descubierto Está lloviendo Está haciendo sol Pero curiosamente Al cabo de unos años Acabáis Acabáis debajo De un techao ¿Eh? ¿Eh? Cómo la puta Entrante número 5 chicos Y este ni más ni menos Me encanta Porque tenemos normalmente El mensaje este navideño Del rey Del mismo rey El rey de España Pero es que este año No vamos a tener Solo la felicitación Del rey Del rey de España Sino vamos a tener La felicitación Del médico fitness La bata loca Conocido como Antel Buenas noches Zorrete de mi corazón Tú te mereces lo mejor La mejor mierda Y aquí te la traigo Porque bueno Es que este señor De verdad Hemos hablado mucho de él De que bueno Que utiliza la bata Pues para todo ¿No? Utiliza la bata Para cagar Para follar Para ir a comprar Para necesitar Pues ir con la bata Pues para sentirse Una autoridad en la vida ¿Es un pesado con la bata? Sí ¿Se la vamos a quemar? Posiblemente sí Buenas noches Yo Antel De verdad Si sea algún día donde vives Y veo tendiendo ahí La bata esta Y luego la has puesto a tender Yo trepo Y te la robo cabrón Yo veo esta bata En algún tipo de tenderete Yo trepo eh Me cago en la puta Buenas noches Es un señor conocido Por la bata Por ser Antel Y por también Tener muchas guardias Y esta no iba a ser Una excepción Porque señala aquí Feliz Navidad Posguardia Es que este señor Lo único que hace Es guardias Es que está levantando El país el solo El cabrón Está todo el día de guardia Y le tenemos pues Posguardia Con el gorro navideño La bata Obviamente Marcando brazo De manera sutil Antel Escúchame Alguien de fuera De la comunidad De la comunidad De fitness Le engañas Diría Uy Que brazo Antel Pero a alguien De la comunidad De fitness No le engañas Antel Todos conocemos Este tipo De tretas Judias Fitness Esto es de que se vea Leguas Que estás ahí Marcando brazo Que lo estás apretando Estás sacando carne Entonces le tenemos Ahí con el típico Cruzado de brazos Para sacar carne Sacar más brazo Es que no te soporto Antel Es que no le soporto Con unos calcetines Unos calcetines un poco raros Y señala Aquí el regalo más grande Incluso para uno mismo Es sentir que puedes ayudar Con tu trabajo a los demás Sea navidades o no Buenas noches Afortunado de dedicarme A lo que me gusta A la vez Afortunado de poder ir a casa A pasar el día de hoy Con mi familia Buenas noches Apreciando más que nunca La vida, la salud Y la familia Cuidaros mucho Disfrutad Y quered mucho Abrazo enorme De vuestro doc No eres mi doctor A mí no me tocas Antel A mí no me tocas A mí no me ocultas De eso Buenas noches Entrante número 6 Zorrete de mi corazón Y lo vamos a titular Víctor Valdivia Y su amor Su pasión Por los Audis Porque este señor Audi Que ve Audi que quiere Este señor Múltiples Audis En su garaje Parece tener Porque hace 9 meses Se compró un Audi Negro Modo tanque Que parecía el coche Del típico presidente De tu club de golf Parecía típico coche De presidente Fue hace 9 meses Un carrazo de la hostia Pero parece ser Que bueno Pues que tiene que cambiar De coche Es de todos bien sabido Que a Víctor Valdivia Le va espectacularmente Bien en redes Está pues un poco En abundancia Podríamos decir Entonces pues dice Que 9 meses 9 meses Mira que ya me he cansado De este coche Me compro otro Audi Pero este parece ser Parece ser mejor Yo no tengo ni puta idea De coches He mirado un poco Los precios Y eso A mi me llega Para una rueda El otro también me gustaba Pero este si que parece Bastante mejor Es que no tengo ni puta idea Es que no tengo ni puta idea De coches Para mi están guapos los dos El de ahora Te puedo decir Que es blanco Y que es un R7 Y que debe ser La hostia bendita Valivia Felicidades Obviamente Ha señalado Que ha cumplido un sueño Recuerden que hay que cumplir Múltiples sueños Preguntarle si no a A Tabet El multisueños Viviendo un puto sueño Es un puto sueño Un sueño Un sueño Es un puto sueño En realidad tío Entrante número 7 Le vamos a llamar La ansiedad de Jordi Benyure Y el spam táctico De Papi Zorro Guiño Guiño Ya te lo estoy diciendo Por adelantado De todos es Sabido que la creatina Meses atrás Se volvió como una especie De preciado tesoro Porque los precios Subieron Y es que encima No había stock Tú tenías panoja Tú eras empoderado Tú quieres Pero tú no puedes Porque es que no había Los chinos cortaron Los suministros Y nos crearon Aquí una especie De problema Business del copón Porque claro La creatina Es un suplemento De puta madre La creatina Es un suplemento Que está amparado Por la ciencia Pero claro No había creatina Y la que había De verdad Que te la vendían Como si fuera eso Oro blanco Tenemos a Jordi Benyure Que parece un oso Antes de hibernar Porque se ha metido ¿Cuántos cazos Se ha metido Zorrete Porque yo he perdido La cuenta Además es que Se los mete Con la ansiedad Jordi Que te vas a atragantar Papi zorro Vas a utilizar Un entrante Para meter Span Como hiciste Con Juan Faro Y Juan Faro Se enfadó Pues sí ¿Se va a enfadar Jordi Benyure? Pues no lo sé Igualmente Producción Échatelo Si necesitáis Creatina Prue Nutrition Tiene stock Producción Ponte aquí Un pedazo Zoom De la hostia Aunque se me vea Todo feo Sello Crea Pure ¿Vale? Como se crean Los sueños Código zorro Pro Nutrition Código zorro Eh Nos vamos ya Venga Suficiente Span Venga Venga Tú también Para allá Bueno señores Llegamos Al punto ágil Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Bueno señores Cómo empezar A disglusar Tremenda perlita Más monstruosa Esto Esto Ponte cómodo Tenemos un enfrentamiento En esta perlita Entre Rod Montana Y Andrés Zuita Que son como Dos personajes De la España Profunda Dos personajes De la comunidad Business Pero de la noche De los tiempos Son como De la vieja guardia De la comunidad Business Enfrentados En este maravilloso 2022 Que está a punto De terminar Pero que no decepciona Pavizorro ¿Qué ha ocurrido? Ponte cómodo Que yo te explico Rod Montana Conocido por Mucho contenido En torno a la testosterona Un poquito en torno A las mujeres Que si la pastilla chill Que si todas estas cosas Que para mí Rod Lo siento Mis respetos No me gusta nada La verdad Me da una pereza Que te cagas Pues Rod Montana Conocido por este Contenido Junto a otro socio Montó la empresa De Ibero Sarms Que como puedes imaginar Vendían Sarms Y claro Los Sarms Siempre ha sido Una sustancia Un poco Que ha estado ahí Entre las dos aguas Porque Es una sustancia Catalogada Como dopante Por la santísima Entonces Código de descuento Y te vendía Los buenos Sarms Los Sarms Bastante Frescos Y lo de bueno Es una forma de hablar Que ahora va a aparecer El loco de la colina Diciendo que estoy aquí Enalteciendo los Sarms ¿Vale? Me cago de Dios Que de buenos nada Caca Zorrete Tú Nati Me cago en la puta Ibero Sarms Como sabéis Ha caído ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que de la noche a la mañana Ibero Sarms Se ha ido un poco Acerrado lo que viene a ser La persiana Se está hablando de muchas cosas Según Andrés Zuiti Digamos que hubo Como una especie De redada Si ya te digo yo Que esta comunidad No defrauda Una redada Como si fueran Los comandos Típicos comandos Que bajan en un helicóptero Haciendo rappel Por la pared Y entran ahí Rompiendo la ventana Ahí con la Kalashnikov Pues hicieron una especie De redada Supuestamente Entraron la policía A punta de pistola En plan como las películas Así como si fueran Pablo Escobar Fueron a punta de pistola A los domicilios O donde ellos Estaban en ese momento Y se los llevaron detenidos A consecuencia De esa redada La empresa Según Rod Montana Está siendo investigada Y las cuentas Han sido completamente Congeladas Y la página web Pues está un poco Con la Con la persiana cerrada ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que un Andrés Zuita Bastante salvaje Ha salido en redes sociales Diciendo que Claro Con este cierre Inesperado De la empresa Pues él se ha quedado Pues sin cobrar 4.500 euros En whisky Lo segundo A mí Y a varios colaboradores Nos deben Una cantidad Importante de dinero ¿Vale? Creo entendido Que soy el que más le deben O al segundo Que más le deben ¿Vale? No voy a dar nombres De ningún colaborador Aunque bueno Se conocen todos Pero no voy a dar nombres Tampoco de colaboradores Ni de socios A mí me deben La cantidad De 4.500 euros Rod Montana Asegura Que él sí Le quiere pagar Pero que las cuentas Han sido congeladas Y no es que no quiera pagarle Es que no puede Porque no tiene Money Y claro Aquí me salen Me salen dudas Pero cuando ocurre Una investigación De una empresa Al dueño de la empresa Los dueños de la empresa Le congelan las cuentas Con lo cual No se le puede pagar A los empleados Cosa que yo Con gusto Hubiera hecho Pero no puedo No puedo No tengo dinero O sea Yo vivo ahora De prestado Prácticamente Yo quiero entender Que si una Yo no tengo ni puta idea De este tema Ya hay un jurista En la sala Por favor Que lo ponga En los comentarios ¿Vale? Pero yo quiero entender O quiero pensar Que mi lógica El raciocinio Me hace pensar Que si te están Investigando una empresa A lo mejor Congelarte las cuentas De la empresa Vale Pero las cuentas Personales Dejándote Sin dinero Sin ningún tipo De posibilidad Me parece un poco Un poco desproporcionado Congelarte las cuentas De la empresa Lo puedo entender Porque claro A lo mejor Yo que sé Hay dinero Que está sin declarar O hay movidas O hay un montón O hay una investigación Ok Investigación Congelamos Pero las cuentas Personales Para que tú puedas Comprarte un bocadillo Digo eh Yo en lo particular Pues he sido Ampliamente perjudicado No tengo cuenta bancaria No tengo Pasaporte Claro que luego sale diciendo Que también han congelado El pasaporte Entonces utilizando otra vez El raciocinio este Que tampoco es que sea muy bueno Que no vamos a mentir A lo mejor es para Imposibilitarle el hecho De algún tipo de Yo que sé De movimiento Te congelo las cuentas No tienes dinero Ni pasaporte Pues yo que sé Si quieres huir Puedes huir Pero te vas al monte corriendo Porque no tienes ni para un autobús Que no lo sé Hay algún jurista en la sala No tengo ni idea Esto lo ha declarado Rod Montana Entonces que tiene Absolutamente todo congelado Y no es que no quiera pagar Es que no puede Sweetie que no puede Pero Sweetie completamente desatado Dice que Que no le cree Que él no le cree De hecho Sweetie señala Que él cree que la empresa Como que tenía deudas Ha cerrado persiana Ha quedado todo Suspensión de pagos A los trabajadores Y que bueno Que ya abrimos una empresa En otro lado Que esto ha pasado muchas veces En las constructoras Que tú pagas para comprarte un piso A una constructora Que está en planos Empiezan a hacer un poco En la fachada Y de repente Ya no terminan la fachada Y se van con el dinero Y la casa no te la dan Te dan unos ladrillos Hay rumores De que estaban arruinados Hay rumores De que se debía mucho dinero Hay rumores De muchas cosas Y todo llega a encajar En que puede ser así De que las deudas Serían mayores que los ingresos Han chapado la empresa Han hecho una nueva El 19 en agosto Es decir Esta operación La llevan preparando meses Cierran una Para abrir otra Pero esto se ha hecho Toda la vida señores Es decir Esto yo me acuerdo Que desde pequeñito Ya con la construcción Y con millones de empresas Se hacía Y se dejaba de ver A los trabajadores Se daba su pensión de pagos Y ya está Esto se ha hecho toda la vida La cosa es Que lejos de calmarse Suita aquí Haciendo un vídeo Donde asegura Que le debe 4.500 euros Exponiendo a Rod Montana Cuando antes eran amigos Lejos de calmarse Ha recuperado Lo que antiguamente Era su canal Que esto ya sí Que ya Esto ya te explota Se ha creado un agujero Un gusano de esos En el espacio-tiempo este Del universo Ayer cuando recuperé Mi canal de YouTube Canal que yo creé En 2008 Canal que ha estado Siempre a mi nombre Canal de YouTube Que ha estado siempre A mi nombre Yo he estado 5 años Inactivo en las redes sociales Y Rod Montana Fue un mero administrativo Del canal Mientras el tiempo Que yo he estado Inactivo ¿Vale? Porque el canal El canal en sí La propiedad del canal Es mía Tú te metes En Google Accense Incluso en la configuración De Google La configuración De pagos Todo, etc Todo está puesto A mi nombre Con mi dirección Y mi código postal Mi nombre Y apellido Y número de teléfono ¿Vale? Y eso no se ha cambiado Nunca desde el 2008 Y no se ha cambiado Porque el canal Siempre ha sido mío ¿Vale? Yo dejé las redes sociales Yo se lo di a un chico Este chico recibió Muchísimo hype Y ese chico Sin mi consentimiento Sin mi consentimiento Se lo dio a Rod Montana Yo de verdad De que por más que veo Las cosas No me queda nada claro Yo en teoría Le compré su canal Él se lo vendió A un chaval En el 2018 Yo le compré su canal En el 2018 Sí Al otro chaval Andrés me dijo Ok, es tu canal Quédatelo Yo a través de ese canal Me comunicaba con vosotros Hasta hace poco Vení para acá Y bueno Pasa que Andrés ahora Con la rabia De que se le debe el dinero Y le digo Andrés No puedo pagarte Porque no hay cómo pagarte No me cree Y Andrés ha agarrado el canal Y se ha apropiado de él Porque resulta que no fue una venta Fue una cesión Cosa que yo no sabía Porque el chaval Que me lo vendió Bueno, a mí me dijo Andrés Me prometió que era una venta Porque claro Yo antiguamente Conocía la historia De que Suita vendió el canal Pero ahora Suita dice que no Que no lo vendió Que es una cesión Son administradores Pero no son dueños Que el dueño sigue siendo él Sweetie Yo te quiero, ¿eh? Sabes que nos llevamos bien Pero te voy a meter un poco Porque es que Aquí hay cosas Aquí hay flecos, ¿eh? Sweetie Aquí Aquí hay que hablar Sweetie se fuma Una trócola De este tamaño Porque dice A efectos legales El que sigue siendo el dueño Soy yo Y claro Es que esto A mí no me cuadra, ¿eh? Yo creo Hablo desde la ignorancia Que Sweetie Sí que vendió el canal Pero lo vendió verbalmente En plan, te vendo el canal Sí, sí Pero no se legalizó nada No se hizo los trámites correspondientes Pues yo creo que Suita A nivel moral Sí que lo vendió Y él sabe que lo vendió Pero a efectos legales Sí que es verdad Que sigue siendo subido el canal Porque no hicieron las cosas bien Pero Sweetie Eres un poco granuja Entonces Que ahora también te digo Si te deben 4.500 euros Y en consecuencia le robas el canal Pues yo que sé Pues ojo por ojo Diente por diente Y todos ciegos, ¿no? Que también hay gente Que apoya a Rod Diciendo Pero Sweetie ¿Cómo le expones de esta manera? Espérate Que es que ahora No te puede pagar Entonces claro Depende de lo que quieras pensar Si es cierto lo que dice Rod Que él no tiene dinero Sweetie Te podría saber calmar un poco Pero Es que el problema Es que Sweetie No le cree Entonces Pues que es un granuja La cosa es Que el señor Sweetie Vendió el canal Pero en plan En plan en un acuerdo Me cago en la puta Que lo escribieron en una planta La cosa es que Andrés Tenía la contraseña De ese canal Ha vuelto bastante salvaje Y ha cambiado el nombre del canal Y ha puesto algo así Como Andrés Sweetie Retour Yo confié en su buena fe Y por confiar en la buena fe Ojo No sé si esto tenga Tintes De que yo pueda demandar No sé No sé Porque hay pruebas Ya lo iré viendo Rod Montana Señala que tiene pruebas Suficientes Para exponer A Sweetie Incluso demandarlo Porque él considera Que el canal es suyo Y ha sufrido Un robo He visto comentarios Por Instagram Que ha dicho Hackeo Rod Pero si tenía las contraseñas Mi vida Si tenía las contraseñas Que hackeo Ni que hackeo Si tenía las contraseñas Si tenía las llaves de casa Esto es la polla Se venden aquí un canal El otro sigue teniendo las contraseñas Luego dicen que si es cedido Que si es administrador Que si es de tercera mano Bueno 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 La historia del canal de Sweetie Da pa' un vídeo eso Bien Más cositas interesantes De esta película Bastante emocionante Rod Montana Señala que La investigación De esta empresa Viene a ser Por la propia naturaleza De los SARMS Lo que hemos dicho antes Que al final Hay una especie De vacío legal Y que es una sustancia Considerada dopante Pero que ellos la vendían Cubriéndose las espaldas Entonces Rod señala eso No no Que esto ha sido Porque son SARMS Pero claro Hay más empresas A día de hoy Que venden SARMS Que difícil es la palabra SARMS Que siguen abiertas Si fuera solo Por la propia naturaleza De los SARMS Digo yo que estarían Investigadas todas Pero solo está investigada IberoSarms Entonces pues uno aquí Es un poco mal pensado Y quiere pensar Que hay algún tipo De cosa un poco rara Eh Hay rumores Han dejado Hay un chaval Que colaboraba Con IberoSarm Que se llama Danny No sé si lo conoceréis Yo hablo bastante con él Subió un vídeo Antes que yo Hablando de este tema Y un chico En la caja de comentarios Le ha puesto Que hay rumores ¿Vale? Todo esto son rumores Y explicaciones Hablar por hablar ¿Vale? Hay rumores Y en la caja de comentarios De este chico De Danny En su canal de YouTube Está Que decían Que los botes De IberoSarm Iban como cortados Con guistrol ¿Vale? Yo no tengo De estos Y es verdad Que no tengo ni puta idea Su hita Deja caer Que a lo mejor Son productos adulterados Y le echaban alguna gasolina Un poco más super Yo no tengo ni idea A lo mejor es un problema De sanidad Productos adulterados Yo no tengo ni idea Pero esto pinta bastante raro Porque es o todos O ninguna O follamos todos O la puta el río Típico comentario De la mili ¿No has escuchado? Es que no has hecho la mili O follamos todos O la puta el río Lo digo bajito YouTube cálmate Y bueno chicos Hasta aquí este Conglomerado De esta historia Bastante dantesca Bastante monstruosa Espero que te hayas enterado Te he contado muchas cosas Ha sido un paquete De información Bastante denso Pero yo creo Que lo he explicado Bastante bien Igualmente Pasad buenas fiestas Todas esas cosas Que se dicen Muchas gracias Por vuestra activación Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Si es que voy acelerado Puto café macho Me cago en la puta Un saludo